Bienvenidos a la escuela sabática de nuestra iglesia, donde la fe se entrelaza con la diversión y el aprendizaje. En nuestras clases, desde cuna a juveniles, cada momento es una oportunidad para crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. En nuestras clases, los niños, adolescentes y jóvenes participan en una variedad de actividades emocionantes, desde el estudio de la Biblia, donde exploramos las historias y enseñanzas que nos guían en nuestra vida diaria, hasta dinámicas interactivas que fomentan el compañerismo y la solidaridad entre los participantes. Y no nos olvidemos de las manualidades creativas, donde los pequeños expresan su ingenio, mientras que aprendan lesiones valiosas de fe. Pero detrás de cada clase hay un equipo de maestras diligentes y comprometidas. Su amor y cuidado por nuestros niños, adolescentes y jóvenes es evidente en cada enseñanza, en cada sonrisa, en cada momento compartido. Porque entendemos que la escuela sabática no solo es un lugar de aprendizaje, sino también un espacio para el crecimiento físico, mental y espiritual. Aquí los niños y jóvenes desarrollan habilidades que les ayudarán a enfrentar los desafíos de la vida, con confianza y resiliencia. Es por eso que te invitamos a que te unas a nosotros cada semana, temprano y listo para sumergirte en esta experiencia única. Porque juntos podemos fortalecer nuestra fe, construir amistades duraderas y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que no lo olvides, te esperamos en la escuela sabática, un lugar donde la fe cobra vida y los corazones se llenan de alegría. ¡Nos vemos pronto! ¡No te olvides! ¡Te esperamos en la escuela sabática!